Hola, buenas tardes. Soy la doctora Vergara, dermatóloga del Hospital La Higuera Talcahuano. Hoy día les voy a hablar de dermatitis de contacto. Recordar que la dermatitis de contacto es una reacción inflamatoria dermoepidérmica que es causada por un factor exógeno o externo, es decir, una sustancia presente en el medio ambiente que al actuar con la piel actúa como irritante o alergeno. Es una patología muy frecuente que puede ser de difícil diagnóstico llega a afectar en algunos estudios hasta un 10% de la población general. Se ha visto que existe, como ya les decía, que este contactante puede actuar como irritante o alergeno. Se puede diferenciar en dos tipos la dermatitis de contacto. La irritativa, que es mucho más frecuente, que da cuenta hasta un 30% de los casos, y la dermatitis de contacto alérgica, que da cuenta entre un 20% máximo hasta un 30%. Se ha visto que hasta un 4%, estos datos son pre-pandemia, hasta un 4% del personal de salud presenta algún momento de subida de dermatitis de contacto, de manos principalmente, y corresponde al 90% de las enfermedades escutáneas ocupacionales en cualquier rubro. Como ya les adelantaba, existen dos tipos, la dermatitis de contacto irritativa y la alérgica. La irritativa corresponde a un daño tóxico directo de la piel que puede ocurrir en cualquier individuo que está en exposición a una sustancia tóxica el suficiente tiempo necesario y en la cantidad necesaria, y dependiendo del lugar o de la superficie cutánea que está siendo comprometida. Es decir, que si se cumple el tiempo necesario en un área necesaria, cualquier persona va a presentar una reacción. Por ejemplo, si yo expongo la piel de la planta del pie a un ácido, puede que requiera mucho más tiempo en presentar una dermatitis de contacto versus si expongo a esta misma, con esta misma sustancia, el párpado, que es una superficie cutánea que tiene un estrato córneo mucho más delgado, una ademis mucho más delgada, por lo tanto, el contactante requiere menor tiempo de exposición y menor cantidad para producir una reacción dermítica. Entre los contactantes se han descrito jabones, detergentes, disolventes, ácidos y álcales. Por otra parte, la dermatitis de contacto alérgica es una reacción inflamatoria causada por hipersensibilidad tipo 4. Es decir, es una reacción inmunomediada que da solo en aquellos pacientes sensibilizados a este alergeno determinado. Acá tenemos una tabla que diferencia ambos tipos de dermatitis. Esta es una diferenciación más que nada académica, puesto que la sintomatología puede ser un poco difícil diferenciar en algunos momentos. Entre una y otra. Así tenemos que la dermatitis de contacto alérgica, las lesiones se extienden por fuera del sitio de contacto. ¿Esto por qué? Recordar que como es una reacción inmunomediada, requiere un influjo celular de linfocitos, de eosinófilos, mastocitos, etc. Por lo tanto, las lesiones van a ir más allá del sitio de contacto ocurrido. A diferencia de la dermatitis de contacto irritativa, que como la reacción es tóxica, es directa y limitada al sitio de contacto. Los síntomas en la alérgica se describe principalmente prurito y en la irritativa el paciente se queja principalmente de sensación uriente o incluso dolor si la reacción es muy intensa. Como decíamos, en la alérgica se afectan solo individuos sensibilizados versus en la irritativa que se puede afectar cualquier individuo. En la histología podemos ver que en la alérgica existe exocitosis, espongiosis y en la irritativa hay necrosis epidérmica. El test de parche, que es el test distintivo entre una y otra, va a estar positiva a la alérgica y negativa a la irritativa. Recordando que el test de parche tiene una sensibilidad cercana al 70%, bueno, lo cual puede ir variando un poco dependiendo de la batería utilizada, pero si es positiva nos habla de alérgica y debería estar negativa en las irritativas. Y monológicamente hablando, en la dermatitis de contacto alérgica existen linfocitos T específicos presentes y en la irritativa no existen linfocitos presentes. Clínicamente, recordar que la dermatitis de contacto es un tipo de dermatitis, o sea, esta inflamación dermoepidérmica puede ir desde lesiones agudas a crónicas. No existe una temporalidad exacta en la que uno pudiese decir que después de dos semanas o después de tres semanas la lesión pasa de aguda a subaguda. No, aquí las características de aguda a subaguda o crónica están dadas por el tipo de lesión encontrada. Incluso en algunos pacientes podemos pasar de una dermatitis crónica a una aguda si es que hay una nueva exposición al contactante. En las agudas vamos a ver lesiones de tipo eritematosa, muy intensa, un eritema intenso, asociado a microvesículas, incluso ampollas, bulas, asociado a secreción serosa, una lesión resumante. En la subaguda el eritema ya baja, no se debería haber secreción serosa, pueden empezar a aparecer pequeñas escamas finas y podría haber un inicio de la higienificación, pero no es lo más esperado, pero se debería haber eritema sin secreción y algunas escamas finas. En la crónica ya vemos una franca disminución del eritema, vemos escamas gruesas y aumento del cuadriculado cutáneo o liquinificación. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Entre una mezcla asociada de la historia clínica, el examen físico y es confirmatorio con el test de parte, en el caso de la hematitis contractualérgica. Siempre recordar en la historia clínica que existen sitios primarios de la lesión y sitios secundarios, como es el caso, por ejemplo, el más frecuente es la cara. Vamos a ir a sospechar diferentes contactantes dependiendo del sitio primario de lesión. Vamos a tener que, en la historia clínica, buscar la duración y comportamiento, buscar hobbies que realice el paciente o cuál es su ocupación o si es que, por ejemplo, si estamos pensando en el hematitis de contacto ocupacional, si es que disminuye durante sus vacaciones y reaparece las lesiones en caso de volver al trabajo o, por ejemplo, en el caso de los metales, si es de la utilización de un aro, etc. Y así tenemos diferentes contactantes que vamos a sospechar en diferentes áreas corporales, cuero cabelludo y área del cuello. Tenemos que pensar en productos de belleza, maquillaje, protectores solares, fragancias, etc. Perioditario, cara y labios. Nuevamente, pensar en cosméticos, preparados de belleza, fragancias. Joyas, medicamentos tópicos. En pecho y abdomen, pensar en la ropa, detergentes, exposición solar, protectores solares, etc. En brazos, por ejemplo, pensar en joyas, tatuajes, guantes. En la región anogenital, pensar en los productos de higiene personal. Últimamente han salido productos antisépticos, jabones con efecto antibacteriano que la gente ha hecho sobre abuso del uso de estos productos, llevando mucha dermatitis de contacto, tanto irritativa como alérgica. También es frecuente que consulten por lesiones en la región genital. Hace sospechar algunas veces que puede ser el látex, pero es mucho más frecuente en los preservativos que la dermatitis sea asociada al uso de los lubricantes, espermicidas y otros. En las manos, pensar en las pinturas de uñas y usos cosméticos. En las piernas, planta, la fitofotodermatitis, muy frecuente en piernas. Las que vamos a ver después tienen una disposición diferente. Empieza a pensar los materiales de los zapatos o agentes químicos, entre otras cosas. Acá, como les decía, les he adelantado recién, existen disposiciones diferentes dependiendo del contactante. Aquí en esta figura vemos una dermatitis, un área dermítica, subaguda, sin resumación, sin secreción celosa, sino que con un eritema, de disposición lanceolada o lineal. Esto nos hace sospechar una dermatitis asociada a una exposición a una planta, a una fotodermatitis, una fitofotodermatitis. Recordar entre las dermatitis de contacto que hay algunas que son irritativas y otras que son alérgicas. Por ejemplo, el uriciol, que es componente de la savia, del roble, de la hiedra venenosa, tiene una capacidad sensibilizante que en algunas publicaciones hablan de un 70% y en algunas incluso un 90%. Por lo tanto, la capacidad de sensibilizar a un individuo es muy alta. Por lo tanto, correspondería a una dermatitis de contacto alérgica. En las fotos, a la derecha, podemos observar diferentes presentaciones de un mismo contactante que es el níquel. Como vemos en la letra A, vemos una dermatitis también subaguda que sobrepasa los límites de exposición al metal. En la foto B, vemos una dermatitis con lesiones ya liquidificadas de tipo crónica, nuevamente sobrepasa el área de exposición. En la C, vemos cambios de pigmentación, escamas gruesas, infiltración, que claramente sobrepasa la zona de exposición al cinturón o níquel. Esta es una dermatitis de contacto alérgica al níquel. Y en la foto D, vemos una lesión subaguda, con eritepa, pero menos intenso, con algunas escamas que nuevamente está en relación a una dermatitis de contacto al níquel. En este caso, en la foto A, podemos ver una dermatitis de contacto muy aguda, con ampollas, bulas, microvesículas y vesículas, un eritema muy intenso, secreción cerosa, que efectivamente también nos obligan a descartar, si es que en este caso podría impresionarnos como que hay una sobreinfección. En este caso, aquí vemos, hay una muy clara delimitación del contactante. En la foto B, podemos ver un área axilar con una lesión subaguda, con cambios de pigmentación en el borde, eritema central. Y en la foto C, podemos ver una también franca demarcación, perdón, del eritema. Y vemos un área central sin lesiones. Estos tres casos corresponden a dermatitis de contacto, a adhesivos y parches y contactantes de perfumes. En esta foto, la foto A y B, se las presento principalmente para mostrar la diferencia de la intensidad de la dermatitis en relación a las áreas, como les explicaba, expuestas. La palma de la mano tiene un estratocorneo mucho más grueso, por lo tanto la dermatitis, al estar en contacto con un contactante válida a la redundancia, es mucho menos intensa si está expuesto el dorso, porque el dorso tiene un estratocorneo mucho más delgado, por lo tanto, una dermatitis de contacto es más intensa en el dorso de la mano que en la palma. Esta es una reacción, una dermatitis de contacto subaguda. Acá nuevamente vemos, o sea, acá vemos una dermatitis de contacto muy intensa, aguda, con eritema, secreción cerosa, que afecta región cervical, pabellón auricular. Este es un zoom de la misma foto de la misma paciente. En estos casos, por el área que, como les mencionaba, vamos a ir sospechando diferentes contactantes. En este caso, el contactante es un producto de pintura. Esta foto corresponde a una dermatitis de contacto al componente, al adhesivo de estas uñas acrílicas. Una dermatitis de contacto en todas las manos, está iniciándose ya en el quinto dedo. Por lo tanto, si tenemos sospecha que es una dermatitis de contacto, podemos hacer o no el parche. ¿Cuándo lo hacemos? Recordar nuevamente que la epidemiología nos dice que el 80% aproximadamente corresponde a una dermatitis de contacto irritativa. Por lo tanto, ir a hacer test de parche a todos los pacientes, no es lo que nosotros indicamos, sino que en aquel paciente cuya dermatitis sea refractaria de tratamiento o sea residivante o esté asociado a su ocupación, al área laboral del paciente, ahí debemos ir a buscar o sospechar una dermatitis de contacto alérgica. Y en ese caso, vamos a ir a hacer un test de parche. La diferencia específica entre la dermatitis de contacto alérgica e irritativa será determinada por una reacción inmunitaria retardada que va a estar dado por un test de parche positivo. Como ya les decía, la sensibilidad y la especificidad es entre un 70 y un 80% dependiendo de la batería. Recordar que ya existen más de mil contactantes conocidos a nivel mundial y así vamos a ir teniendo diferentes baterías en diferentes poblaciones. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Por supuesto que mientras más alergeno es más costoso y como son algunos casos los alergenos no son tan frecuentes, tampoco tendría mucha lógica ir a hacer una batería extendida en todos los casos. Acá en Chile en general ocupamos de manera rutinaria la batería estándar de Trola que utiliza 28 alergenos. Existe gran variación entre países y regiones cuáles son los contactantes más frecuentes. Existen baterías adicionales que van a estar determinadas para profesionales o alergenos de uso personal. Así tenemos las baterías dentales, las baterías de personas que trabajan en cosmética o peluquería y así distintas baterías especiales. Este es un ejemplo de cómo se realiza un test de parche. Aquí tenemos por ejemplo una batería de pasteleros o en el fondo gente que se diga a la pastelería, de cosméticos y una batería estándar. Estos parches se ponen en la zona ideal en la espalda por su forma de reaccionar y se hace una primera lectura a las 48 horas y una segunda lectura que en algunos casos se hace a las 2 horas y en otros está estandarizado como 96, acá en general lo hacemos a las 96 horas. Pero se ha visto que un 10% de los casos hace una reacción tardía, por lo tanto en estos casos se vería positivo recién a los 7 días. En general no se revisa, no se cita a todos los pacientes a los 7 días, pero sí se les avisa que si aparece una reacción de manera tardía, acudan nuevamente a hacer una lectura. Según la intensidad de la respuesta vamos a tener casos dudosos, una respuesta positiva como ven en la foto número 2, una respuesta positiva a dos cruces que ya no hay microvesículas y una respuesta positiva a tres cruces que vemos una franca ula. Por supuesto un paciente puede tener positivo más de un alergeno. Los alergenos más frecuentemente encontrados y descritos son el níquel, neomicina, bálsamo del Perú, mezcla de fragancias, timerosal, tiosulfato sódico, formaldehido, cuaternium, cloruro de, y la vasitracina. Ahora es súper importante que estos porcentajes son súper dinámicos porque así como van apareciendo alergenos, la industria va creando reemplazantes que cumplan la función. Por ejemplo, más claro ejemplo son los paradenos, que hubo un momento en que era un componente muy frecuente en los productos de belleza y crema. Se dieron cuenta que tenía un poder sensibilizante importante y se empezó a reemplazar por metilcloridea, teosolidona y otros componentes de preservante, los cuales han ido aumentando también su sensibilización. Los diagnósticos diferenciales, tenemos la hermatitis atópica, el eczema disidrótico, la psoriasis inversa, la alergia al látex, la psoriasis palmoplantar, esto principalmente en el caso de una hermatitis contacto humano, la escabiosis cuando es muy puriginoso y la tiñaperis. ¿Cuál es el tratamiento? Fundamental evitar el contactante. Recordar también que la humedad facilita la penetración de sustancia por alterar la barrera epidérmica. Cuando la hermatitis de contacto es muy aguda, la vamos a diferenciar entre una hermatitis de contacto aguda, localizada o una extensa. En este caso se considera extensa sobre el 15 al 20% de la superficie corporal comprometida. Cuando es aguda y localizada, además de evitar el contactante, podemos utilizar una crema de corticoides, siempre debemos tratar de utilizar el de menor potencia que haga efecto en el área comprometida y por el menor tiempo posible. Por lo tanto, debemos tratar de utilizar una betametasona, si es en áreas corporales con estratos corneos no muy gruesos, brazos, piernas, encargará de utilizar uno de baja potencia o de moderada potencia, hidrocortisona, mometasona, fluticasona, por ejemplo. Pero en áreas muy de estratos corneos muy gruesos, por ejemplo, plantas o palmas, vamos a tener que usar un corticoide ultra potente como el clovetazol, dos veces al día por cinco días, y el uso de antibióticos solamente es O.S., es decir, cuando hay signos de infección. Cuando es muy extensa la hermatitis de contacto, podemos utilizar corticoides orales en dosis de, cuando no existen contraindicaciones, por supuesto en el caso del paciente, en dosis de 0,5 milíramos kilo por cinco días y después retirar en forma paulatina. Se han descrito casos de uso de inmunosupresores en dermatitis de contacto refractario en aquellas pacientes que no han podido evitar el contactante. La dermatitis de contacto crónica, además de evitar el contactante, recordar que una buena lubricación mejora la calidad de la epidermis, por lo tanto disminuye la penetración de contactantes. Recordar que deberíamos privilegiar en una dermatitis crónica el uso de ahorradores de corticoides en vez de corticoides por evitar sus efectos adversos y nuevamente pensar en los antibióticos solamente en el caso de sobreinfección. El pronóstico depende de la capacidad del paciente para evitar la alergia no irritante. Se han hecho estudios que hacen seguimiento desde hasta 14 años y se ha visto que un 40% de los pacientes con eczema ocupacional de manos no habían vuelto a experimentar dermatitis en el último año una vez que han empezado a utilizar las medidas de protección. ¿Cuáles son los factores de riesgo para mantener una dermatitis de contacto? El retraso en el inicio de la terapia, el paciente que es atópico, recordar que tiene una barrera cutánea alterada, lo cual aumenta su posibilidad de penetración de contactante, o cuando continuamos en el mismo trabajo, por supuesto, manteniéndonos expuestos al contactante. A modo de resumen, recordar que la dermatitis de contacto es una patología frecuente, cuya clínica puede ser aguda, subaguda o crónica, que no hay una temporalidad exacta que marque la diferencia entre una y otra y que el tratamiento fundamental está basado en la evitación del contactante. Eso, muchas gracias.